Pudiste evitar... Hamburguesa doble. Hamburguesa doble. Patata doble. ¿Qué patata doble? Doble. Ya la he oído. Ketchup. Ketchup. Espere ahí. El siguiente. Estoy solo. Está solo. Mis hijos me han abandonado. ¿Y sus hijos le han abandonado? Mi mejor amigo se fue. ¿Y su mejor amigo se fue? Bebo para olvidar. Mediana, pequeña o grande. Es igual. Es igual. Tómese esto cada ocho horas. El siguiente. Han sido... 22 respuestas acertadas. Diga. 29 pesetas cada una. 50.692 pesetas. ¡Ay, lo que ha sido! ¡Oiga! ¡No sé por qué llamas! ¡Me quiero dejar pa! ¡No te da la plata! ¡Es por esto que ha sido ello! ¡Oye! ¡Diga uno! ¡Oye! ¡Pues eso lo serás tú! ¡Oiga! ¡Oiga!